Tengo 35 años, estuve en el ejército por 10 años, me acabo de salir en mayo del año pasado. ¿Cuál era tu especialidad o en qué te enfocaste, tu labor ahí en el Army? Soy ingeniera en sistemas. Tuve la oportunidad de ir a Irak, estuve allá por 9 meses, me prepararon por 3. Yo me encargaba de que todos se pudieran comunicar en su computadora, si necesitaban un programa. Me estoy chinita, estoy erizada de lápiz. Espérate a que cante. Me encanta cantar, me gusta mucho cantar, desde chiquita canto. ¿Allá cantabas mientras estabas ahí arreglando los sistemas? Cantaba en la iglesia, le daba un poquito más de ánimos a los soldados, los llevaba a su Dios para que tuvieran un poquito más de tranquilidad. Con esta oportunidad me gustaría poder transmitir mi voz a más audiencias. Yo quisiera que salvaras el programa de hoy, que puro fuera habido, no me salgas con un fuera tú también. Con mucho gusto. ¿Tienes talento? Mucho. Pues para alarmar así, ¿verdad? Hay que ver que para cantar también. ¡Mira, vámonos! I'm the one for a good time call, phone's blowing up, bringing my dobel, I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, drink, one, two, three, one, two, three, drink, one, two, three, one, two, three, drink, throw it back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier, I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly, I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as I drive, I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. ¡Bravo! ¡Bien! Mami, entiendo los nervios, entiendo lo difícil, la canción agarraste y la vara muy alta y con todo y eso la lograste. Gracias. Momentos muy bonitos, Don Cheto, ¿usted qué opina? Yo aquí no estás para complacer, Gentes, pero me gustaría escucharte en español porque tienes mucha capacidad. Este, no sé, lo dejo allí, te doy el paso. Gracias. A ver, Pepe, ¿qué piensas de esto? Ah, pienso que lo hizo bien, que para ser la primera vez que te paras en ese escenario cantando un tema de ese grado de dificultad, definitivamente mereces el paso. ¡Aww! ¡Felicidades, mamacita! ¡Nos vemos, muchas gracias a todos! ¡Nos vemos, muchas gracias a todos! ¡Gida, elige bien tu siguiente canción, por favor, también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!